El sector está complicado, complicadísimo, venimos, lo venimos anunciando hace un montón de tiempo. Nosotros hemos tenido, en el caso de uno de los gremios, los pasteleros, ha tenido a comienzo de año una paritaria prácticamente del 50%. Dice 40 y algo, pero si dibujado, si vos lo analizas en profundidad, termina siendo alrededor del 50%. Subo de la energía, subo de los insumos, más del 50% en la mayoría de los insumos, y ni hablar del precio de la harina que acompañó el comportamiento del dólar y que hoy encontramos una harina de entre 1.200 y 1.400 pesos la bolsa, de una harina de 600 pesos. Y no, en ningún caso, hemos aumentado al 100% el producto. Porque nosotros a principios de año estábamos con un pan francés de 60, 65 pesos, y hoy estamos con un pan francés de 90, 85, 90. Consideramos que tampoco da el mercado para seguir aumentándolo, pero nos estamos quedando sin oxígeno para bancar esa brecha, porque estamos cumpliendo con nuestro personal y estamos cumpliendo con nuestro personal porque creemos que al personal no le alcanza. Entonces hacemos el esfuerzo para que por lo menos le alcance y porque hay otro tema. Nosotros, el personal nuestro es personal capacitado, que nosotros no podemos dejarlo sin trabajo y después cuando vuelva al trabajo, tomarlo, porque no se consigue. Eso hace que nosotros tratemos de cuidar nuestro personal. Bueno, estamos dialogando entre industriales y estamos muy desorientados. Hay algunos que quieren aumentar lo que se debería aumentar. Y vuelvo a repetirte, tenemos miedo de cada vez vender menos y agudizarla la crisis peor. ¿Qué tenemos que ajustar? No hay duda, tenemos que ajustar. ¿Qué vamos a ajustar? Estamos intentando de que sea alrededor de un 10, un 10 o un 15%, pero realmente estamos sabiendo que está complicadísimo, lo observamos en las ventas. Nosotros tenemos a la misma cantidad de gente, nada más que los volúmenes de compra son menores. O sea, quizás no sean menores los volúmenes de compra, quizás, pero se mantiene. Pero ¿qué pasa? El costo de producción de eso es mucho más elevado. Indudablemente ese es el panorama que se está presentando en el rubro. Estamos preocupados, desorientados. Sabemos que esto no lo vamos a poder recuperar, este espacio en corto tiempo. Así que bueno, pero dentro de todo vamos a tratar de poner el mayor esfuerzo posible. Gracias. 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 Gracias.